No nos gusta ser despertados sin motivo. ¡Ay, no seas payaso! ¿Para qué rayos nos llamaste? Ah, porque está bonito el día y se me antojó cortar flores. ¿Para qué va a ser, animal? ¡Para un trabajo! No te pico, porque eres de piedra. Y yo no te pico porque está re feo.